Música Una baraja muy especial porque todas sus cartas tiene flores distintas ninguna repetida y además voy a hacer algo voy a sacar dos predicciones a ver, que me concentre por ejemplo esta puede ser buena y quizás esta no, mejor esta da igual, no importa la suerte está echada estas son mis predicciones y ahora lo que voy a hacer es ir echando cartas en un montón sobre la mesa y te voy a pedir que me detengas cuando quieras yo voy pasando cartas y cuando quieras me dices alto y yo pararé ya, la dejo o la quito la dejo mi primera predicción es un 3 de pica es una carta que me da muy buena suerte la vamos a dejar ahí cara arriba en la baraja y voy a hacer lo mismo otra vez con la siguiente predicción yo voy pasando cartas y exactamente lo mismo cuando quieras me dices para y yo paro ya me has pillado a medias ahora ya no sé si dejarla o no la dejo aquí tú verás depende de ti saldrá bien o saldrá mal la segunda era un 10 de tréboles ahí perdida fíjate yo he ido pasando cartas hemos dejado dos cartas perdidas y quiero que veas lo siguiente si yo extiendo en algún momento mira se ha quedado aquí el 3 de picas y aquí el 10 de tréboles con otras cartas fíjate que es importante que ninguna de las flores se parece entre ellas se parecen pero ninguna es igual y tú me has dicho que parara justamente aquí sería mucha casualidad que este dorso coincidiera exactamente con el de esta flor pero esto igual puede ser casualidad lo que no creo que sea casualidad es que justamente me hayas detenido en la otra flor que tiene el mismo dorso pero claro alguno estará pensando bueno igual sigue siendo casualidad no las casualidades no existen porque lo que no puede ser es que justamente me hayas detenido en el otro 3 negro de la baraja y lo que ya es increíble es que justamente me hayas detenido en el otro 10 negro de la baraja pero es que no es casualidad esto es magia ¿sabes por qué? porque en realidad yo sabía que ibas a parar ahí de hecho no podías parar en otro sitio porque todas las cartas son iguales tú también puedes hacer magia es fácil y funciona la varita mágica entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición nos vemos con